Estamos de vuelta mis babies, mis locuritas, mis, mis pulguitas. Es mi palabra, mi palabra, los pongo en contexto. Pasé como una semana aquí ya en mi, o sea no en mi casa, es la casa de mi tía. Estoy en Quito, ya mañana entro otra vez al hospital, no. Me van a hacer full de exámenes, me van a sacar otra vez sangre, a mi papá y mi mamá también tienen que sacarles sangre para cualquier cosa que pase, algún problemilla que se vaya a hacer ahí. Entonces me pongo sangre, entonces me pongo que pase. ¿Qué más? ¿Qué más? Y este viernes me operan. Yo sé que ya cuando vayan a ver este video, ya esté operada, ya esté bien. Esperemos que todo salga bien. Y los voy a llevar al, los voy a llevar, los voy a llevar a pasear por muchos lugares hermosos. Vamos a viajar mucho. Vamos a irnos acá al telesférico de Quito, donde grabo Kevlex con otra cantidad de tiktokers. Les vamos a hacer todo, vamos a ver que sigamos, sí podemos. Vamos a viajar a Colombia, a Colombia, a Colombia. Vamos a grabar una música con Jason Magee, que es mi primo. Es reconocido ahí en Colombia, aquí no. Y estoy muy emocionada por eso. Me van a comprar mi guitarra. Ya tengo mi halo de luz, ya tengo mi halo de luz. Ya se los había contado, yo sé. Pero estoy muy emocionada. Vean. Vean, aquí estoy con mi halo de luz, que está ahí. O sea, ya grabé también. No estoy publicando muchos videos por allá por tiktok, porque no quiero que se enteren, o sea, todavía de nada. Porque después, o sea, como que la gente me va a tirar mucho hate, porque van a decir, ay, dice que está enferma, que lo van a operar, y que no sé qué, y está grabando tiktoks. Yo la veo bien. No. O sea, yo estoy así, en realidad sí me siento un poco mal. Me preocupa que algo vaya a salir mal, pero yo trato de dar mi mayor esfuerzo para no preocuparme a mis papás, ¿saben? Y, o sea, esos días me he estado tomando unas pastillas que los doctores me recomendaron, me dicen que tome. Y, o sea, se los juro que casi cada hora y media me da hambre. Me da hambre y quiero comer, 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 comer. Pero hay algunas cosas que no puedo comer, como la leche, el yogur. O sea, nomás, una leche que me dieron, había en un hospital que se llama Pediatur, que es la leche más cargada, según de aquí. Entonces, solo esa puedo tomar, pero la leche así, normal, ya que ustedes toman, no. Esa ya más después. No puedo comer cangrejo. Camarón sí puedo comer, pero no he comido, o sea, porque ya es los últimos días, ¿sabes? Y puede que se complique la cirugía por eso. Entonces, no puedo comer como que tantas grasas, tanto como que huevo frito, así. O sea, las frutas deben ser cocinas. O sea, claro que ahorita sí podía comer, podía comer, pero ahorita ya son los últimos días, claro que no voy a comer. No voy a poner mi vida en riesgo por algo tonto que se me antoje y ya después, o sea, ya cuando esté bien ya pueda comer y pueda comer, o sea, con que más, ¿saben? No puedo comer tanto también el yogur, igual no lo voy a consumir hasta ahora, ahorita que salga todo bien. Yo les voy a dejar a lo último del video una foto casi del tumor que saqué de internet, de TikTok. Saqué una foto de una chica que me, que yo la escribí primero y entonces ella me contestó que te iba a salir bien y eso. O sea, me hizo muy feliz de que me contestara porque casi no me contestaron mucho por TikTok, más como que por Instagram y cosas así. También contacté a Dempra, una chica muy espectacular, en serio que la amo. Ella también me dijo que todo iba a salir bien, en serio, la amo, la amo. Tuve la maravillosa. Ay, ¿cómo puedo decir que estoy tan emocionada de conocerla? Yo la conocí en Loreto, en el Coca, amigos. Mi tío la trajo. No me pude tomar una foto porque ella estaba, o sea, que ya se iba porque el tío llegó un poquito tarde. Y mi tío es como que, o sea, le transfirió y le pagó rápido, o sea, porque ella tenía que ir a dar otro concierto. Y tenía que, iba a llegar un poco tarde, ¿saben? Porque ella tenía que salir de Loreto, estaba muy lejos, tenía que ir, creo que a, era como cuatro horas más allá, algo así, o más, creo, de viaje. Entonces ella iba a llegar un poco tarde. Entonces, nomás mi primita Aranza se pudo tomar una foto, pero ya, como que de lejos. Borrosa, pero se pudo tomar ella. Pero yo sí la conocí, en serio que, y también tenía videos, pero los tuve que borrar porque, o sea, mi teléfono es Samsung. Y tenía que hacer hartos videos, tenía que publicar cosas, ponerlos al tanto y todo. Entonces, la verdad es que yo los amo mucho. Espero y todo vaya a salir bien. Yo sé que sí va a salir bien, todo va a salir bien. Ay, no sé qué más decirles. Que los amo y gracias. No olviden suscribirse a mi canal para que siempre, desde el primer día que yo comencé a grabar, me sigan y me apoyen. Porque ustedes, gracias a ustedes, algún día yo voy a ser una youtuber muy famosa y los voy a ayudar. Saben, tenía una gran idea ahorita que ya todo pase, o sea, digamos, pasen unos cuatro o cinco meses. De hacer el video que estaba muy famoso, el video que hizo Kimberly Loaiza de regalar como 200 cajas de despensa. Saben, pero en mi, o sea, yo no soy como que, ah, tengo tanta plata y decir, ah, voy a regalar también más, 300. Pongamos. No, yo tampoco pienso regalar dinero porque, pues, o sea, no soy como que al tanto de tener harto dinero y decir, ah, le voy a regalar a la gente dinero y voy a botar, ja. No. Yo pienso dar despensa como eso Kimberly Loaiza porque sí vi que le habían dado mucho hate, le habían tirado mucho hate porque había dado dinero a la gente. Y entonces, si es verdad, hay gente que nomás lo coge el dinero como para, yo qué sé, cosas malas, ¿saben? Ustedes saben, para drogarse y tal, tanta cosa que hay ahorita, se ve tanta cosa en el mundo. Entonces yo pensaba dar comida porque, pues, ya que alguna persona me diga, oye, necesito para tal cosa o papel, yo qué sé. Entonces yo coge y le doy y entonces, pues, esa era mi idea, pero no sé, pues, qué vaya a pasar y eso. Igual tengo muchas ideas, hacer también el reto de 24 horas comiendo con 3 dólares, comiendo con 5 dólares, con 1 dólar, con... Y no sé, quiero viajar, quiero viajar, quiero ir a México, quiero conocer Cancún y tanta cosa. Y, pues, nada, pues, eso era lo que les quería decir. Perdón, que mi mamá entró, entonces ya se salió. Entonces estoy muy emocionada. ¿Saben? Mi idea, mi idea, bueno, de eso, de mí. Hablando de cirugía, pues, yo quiero adentrar, que mi papá o mi mamá, cualquiera de los dos, o tal vez estén los dos, tal vez, no sé, mi papá va a hablar con el cirugán, a ver si los dejan entrar a los dos. O sea, no, entre mi mamá o mi papá, no sé, cualquiera. Entonces, era como que, va a ser como, voy a estar hablando un rato con ellos, para que ellos me des... O sea, no esté preocupada yo, porque eso me va a hacer mal. Y ya me ponen la... esa cosa, esto que me hace dormir, no sé, como son, la anestesia, algo así. Voy durmiéndome poco a poco. Entonces, cuando yo me voy a durmiendo, mi papá va a estar ahí, para yo no preocuparme. Entonces, eso es. Ya me quedo dormida y me comienzan a hacer las cosas. La cirugía dura de 6 a 7 horas o más o menos, no sé. Depende. Depende que no se complique. Yo sé que todo va a salir bien, todo va a salir bien. Y comenten, ¿qué más videos quieren por acá abajito? Comenten, comenten. Estaba viendo que... Ay, no escribieron. Estaba viendo que no se puede, mis videos, mis comentarios están desactivados. Pero hay alguna gente que sí puede comentar. Porque tengo YouTube Studio y entonces yo me meto en el estudio. Entonces, entonces veo los comentarios y les doy likes, entonces. Pues no sé, ahí no sé, ayúdenme a que se pueda comentar y suscríbanse a mi canal. No olviden que los amo mucho. Un beso enorme para todos. Y mi mamá ya los pondré en contacto. O mi hermano, porque él es el que... O sea, mi mamá y mi hermano, o sea, los tres. Mi papá, mi mamá y mi hermano son los que manejan acá mis cuentas. Y entonces cuando yo no estoy, ellos se meten como que a mi WhatsApp. Entonces ponen a tantas personas donde estoy o qué estoy deseando, yo qué sé. O a YouTube. YouTube es como que más mi hermano, ¿saben? Porque mi mamá no es como que tanto de las redes sociales. Entonces yo les enseñé a mi hermano, él sabe como que ya las clases de mi celular y tanta cosa. Entonces mis babies, los amo mucho. Por acá van a estar apareciendo mis cuentas. Porque me voy a seguir por allá. Escríbanme por mi Instagram. Voy a estar contestando a partir de... Espérense, espérense, espérense. A partir casi del otro mes. Porque ahí tal vez ya esté más recuperada, entonces esté más fuerte. Entonces podamos hacer videollamada. O yo qué sé, por Zoom. O yo qué sé, por Teams. Yo qué sé, como una clase, ¿saben? Quiero hablar con todos ustedes, a ver qué opinan. Yo qué sé, de... Si tengo que mejorar algo en mis videos. Les voy a contar algo. Yo no sé editar mucho, así que no se ríen de mi editación. Porque no sé editar, quiero que alguien me enseñe. O yo qué sé, pagarle a alguien para que me editen mis videos. Y nada, yo les amo. Les amo, les amo. Un beso enorme para todos. Y ya me voy porque tengo que comer. Me voy a empezar haciendo ensalada con arroz estofado de... Como de chancho. Yo creo que era algo así de... No sé qué. Pero bueno, voy a comer muy rico. Les amo. Ya les tomo una foto a mi comida. And the... Si es que me acuerdo. Les amo, mis babies. Chao. Hola, ¿cómo están? Bebes. Perdón, que es que no hay cómo grabar. Yo estoy grabando escondidas. Estoy en Solca en... O sea, mamá. Ay, me olvidé. Estoy en terapia intensiva. Pero yo me siento muy bien. Estoy así. Les cuento algo. Ya estoy operada. La cirugía fue un éxito, amigos. Estoy muy feliz. Muy feliz. Gracias a todos. A mi familia. Que nunca me dejó sola. A mi mamá. Mi papá. A mi tía. A mis tíos. A mi abuela. Y más que todo. Gracias a Dios. Gracias, Diosito, por... Nunca dejarme sola. En serio, gracias. Yo le hice una promesa a Dios. Yo le dije que sí. Que me dejaba vivir. Y todo, todo sabía bien. Que yo... Iba a cumplir todos mis sueños. Y que iba a ser una niña de bien. Y que iba a seguir yendo todos los domingos. A la iglesia. Gracias, Dios. Gracias. Gracias por... No me va a dejar... Sola. Ahora estoy bien. No siento nada. Cuando recién salí... Sí. Me dolía un poco. Pero ya... Ya me... Ya me... Me usé un poquito de medicamento. Y ya, ya estoy bien. Desde aquí nos... Bueno, nos volvemos... A ver. O sea, voy a volver a grabar otro pedazo. Cuando ya esté en casa. O no sé. Cuando ya esté en piso. En un mañana. O... Creo que máximo de lunes. En dos días. Bye. Oye, mis amores. Chao. Hola mis amores, ¿cómo están? Estoy aquí Espera Me acabo de coger bien Me ha caído mi sorvete Estoy dando una gelatina Agüita de gelatina Estoy bien Gracias y a todos salió bien chicos Gracias Y a todos Mis amigas que estuvieron pendientes Los labios no están hinchados No creen eso A veces son mis labios A veces son raros porque A veces se ponen chiquititas A veces se ponen grandes Entonces bueno Ya me operaron mis bebés Ya me operaron Bueno aunque sí Se notan un poco hinchados Pero bueno Ya me operaron O sea Yo no me he visto todavía Operación Y papá ya me la vi ahorita Dice que no está No está Está bien Dice Pero dicen que se me han cortado Un poco mucho Un poco mucho Y loco O sea pero eso Es un poquito grande la cirugía Pero ya Gracias a Dios El doctor El doctor Selva 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 Algo así Algo así se llama Se la rifó conmigo Gracias doctor Estoy aquí en Solca ¿Qué anima? Ay Yo me pensé Sale en mi corazón ¿Cómo estás? Hola mami ¿Dónde tenías piernas? Acá Hola ¿Qué tal mi amor? Estoy grabando ¿Qué estoy? ¿Tú arriba están las homólogas? Sí Ya Bye Bueno pues les cuento Que yo ya estoy operada Todo salió bien Ya me lo estoy grabando Vieron las doctoras Y no me dejan grabar Me van a hablar Ay Se fueron las doctoras O sea fue así Me llaman el mejor regalo Ya me voy a mi casa Por fin Aleluya Miren Me dieron este regalo Me dieron esta muñeca Y ya me voy a mi casa Porque es otro regalo Ahorita vamos a abrir mi regalo A ver Ahí ya me lo abrí mami Espérate No la dañes ¿Qué será? ¿Qué es mami? Wow Tengo varias cosas A ver Ay Piense Ay lo precioso ¿Qué es? Ay Qué bello Mi funda de caramelos Mi funda de caramelos Me gusta tanto los caramelos Un tomatodo Un tomatodo Oh qué bello Mascarillas Mascarillas Unas Para hacer pulseras Creo que es Ah Ah para hacer pulseras Yo tengo otra en la casa Que son más grandes Vitamina C Oh vitamina C Y Vean Te dieron Una libreta Una libreta Con un esfero Con un esfero Y dos Sellos Y dos sellos Ay Qué bonito Trae de regreso Todo Mascarilla rosada La manilla La manilla La manilla La manilla La manilla El fondo de caramelos Y la otra manilla Y la otra manilla Ay Me voy con mi regalo Me voy con mi regalo Me voy con mi regalo Me voy Me voy Voy a aplicar el panel ¿Quieren ver mi operación? Les voy a mostrar un poquito ¿Ya? Me No me duele tanto Solo un poquito Les vamos a preparar Que no anden con curiosidad Y ya En mi canal Igual Mi familia no está Suscrita a mi canal Eso es bueno Bueno Hoy ya salgo Ya les grabo más tarde Cuando estoy ahí abajo Con mi papi Les amo Ah Llevo siete días De operada Y ahorita ya me voy a mi casa Bueno Son las Diez y cincuenta y cinco De aquí se sale a la A la una y media Dos de la tarde Diga A las doce A las doce y media Por ahí me voy a salir A la cajita Y bueno Estamos de fecha De diciembre Y no tengo ropa Y no tengo ropa Para cenar Pero bueno Los llamo ya Si les salgo Mi guitarra Ya la tengo Mi guitarra Por aquí les voy a tener Les voy a mostrar una foto Ya cuando llegue a la casa Se las muestro Mis amores ¿Cómo están? Pues ayer no les pude grabar Ayer llegué A la casa de mi tía Bueno Acá A la tiquito De la hospital Ayer salí de la hospital Ya es una noche Que estoy aquí Y Pues nada Ya estoy bien Me siento bien Estamos veinticuatro de diciembre Amor es navidad Y les voy a mostrar Mi guitarra Les voy a mostrar mi guitarra Mi hermano me va a ayudar A traerla A mostrarles Así que pues Vamos Mi guitarra A ver Vamos a abrirla Uno Dos Tres Qué hermosa A mí Veanla Qué Bella Está Hermosa Mis amores Ya estoy bien Yo les seguiré Contando todo Por mi Instagram Y Por mi Facebook Yo Voy a declarar Mi número de celular Les voy a pasar No Ojalá 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 No se vaya a dañar Mi teléfono Pero bueno Hasta aquí el video De hoy Mis bebés Ya seguiré Con Unos meses más Recuperándome Y pues Para que este video No sea tan largo Pues Los amo Hice la segunda parte De mi cirugía Los amo Les recuerdo Que mi cirugía Fue Por un tumor Del hígado Bye Bye Tío Cómo Tío Más Más Tío